Continuamos la tarea de mejorar nuestra ciudad y con tu ayuda seguiremos progresando. Por el bien de los niños y las mujeres, intensificamos campañas de vacunación y programas de detección y tratamiento de cáncer cérvico-uterino. Para el bien de la gente, hemos tenido la inversión inmobiliaria y turística más alta en nueve años. En las ferias del empleo, más de 27 mil personas obtuvieron trabajo. Tenemos un reporte especial para que conozcas los hechos. Seguiremos trabajando juntos y juntas para construir un futuro mejor.